Esta que tengo acá es una lavadora y secadora combinada de la marca General Electric y en este vídeo te voy a compartir cómo funciona esta lavadora secadora hola qué tal rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos bienvenidos una vez más a este su canal de reparación de electrodomésticos residenciales hoy estamos con esta lavadora secadora de la marca General Electric y en el vídeo de hoy te voy a compartir cómo debe funcionar o cómo debes utilizar este tipo de electrodomésticos por tanto te invito a que te quedes hasta el final donde compartiré tips o consejos relacionados con este tema también vamos a mirar en un punto determinado el filtro de la bomba de drenaje muchas gracias por tu elección y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestro vídeo si seas de los primeros en verlos para acceder al filtro debemos abrir esta tapa que se encuentra en la parte inferior de la lavadora colocamos una toalla o dos para evitar mojar el suelo y acto seguido colocamos una sartén o un recipiente bajo para extraer el agua remanente ayudados de esta manguerita extraemos el tapón igual a comienza a salir el agua bueno ya no quiere salir más agua a la sartén a través de la manguerita vamos a extraer el tapón de filtro está bastante suave tapón citó este a un paréntesis ves esta palanquita que está acá este es para abrir la puerta en caso de que no puedes abrir la puerta por cualquier motivo abres aquí y tiras de la palanquita está claro que nada es gratis la palanquita esa molesta para abrir acá más la manguerita yo no tenía en otro sitio donde ponerla mira no le veo nada por el momento yo por el momento porque hay que mirar adentro a ver si le veo algún poco de porquería aquí pero eso no es nada comparado con lo que hemos visto o sea una pequeña observación acá adentro a ver no se ve absolutamente nada la bomba está limpia echamos una miradita en esta posición aunque nos viremos un poco de cabeza de la bomba ya adentro está limpia entonces ahora ya ha limpiado el filtrico así que ahora vamos a colocarlo en su sitio colocamos la tapa de la manguera que está un poco rebelde no entiendo para que la ponen tan recias y eso no tiene no maneja presión de veras qué locura cubrimos aquí y ahora vamos a poner en marcha antes de ponerla en marcha déjame comentarte un poquitito cómo funciona esta lavadora esto es una lavadora combinada es decir que es lavadora secadora de la marca llena electric si no tienes espacio en tu casa o en tu casa o en tu vivienda pues esta sería una muy buena opción voy a separarme para que vean los tal las diferencias de tamaños mira esto es una secadora qué amor mira qué bestialidad de secadora y esto es una lavadora combo general electric mira la diferencia se puede notar acá en la altura la diferencia vista desde arriba mira pues nada aquí tenemos lavadora y secadora ambas dos cosas inclusive y valga la redundancia vamos a comenzar con encenderla la encendemos y aquí antes de hacer la prueba te quiero compartir cómo funciona cada uno como puedes ver aquí tiene cada uno de sus departamentos es decir de sus funciones aquí el nivel del agua aquí la temperatura la velocidad del exprimido y aquí la secadora y estas son otras opciones que tiene extras que podemos ver esto es para retardar el la operación es decir el inicio y esto para agregar y quitar tiempo que aparece acá en este reloj al proceso si yo quiero le puedo agregar mira aquí está en también está en dry esta misma función es la que tiene la secadora mirábamos un momentico aprobo voy a aprovechar esta secadora mirábamos esta secadora vamos a ver dónde está está en dry time drive mira loca está en dry aquí tú lo pones el tiempo no bien lo mismo tiene esta otra que también es secadora lo que seca más despacio está en dry ahora si yo le doy acá vamos a ver pero no me interesa eso vamos a comenzar por lo que es la lavadora como tal mira ve que se encendieron todas las opciones porque estoy aquí en normal pues en normal ahora vamos a mirar acá el nivel nivel de del agua es decir el llenado y obviamente va cambiando también en los tiempos no me mirar dos horas con 51 esto ya incluye todo aquí incluye todo aquí incluye lavado la temperatura del agua la velocidad mira la que arriba y el secado es decir que esto es una completa le meto acá por ejemplo el lavado vamos a ponerlo el normal normal el agua ahora está en tibia pero la puedo cambiar agua caliente o agua fría agua menos fría y aquí la velocidad observa claro puede suceder que existan opciones que no te permitan alguna de estas variantes es decir si yo la pongo en secadora pues obviamente no voy a poder trabajar aquí esta parte que dice aquí bien claro se ve wash ves que la lavadora pues esa no me va a permitir se me va a encender solamente lo que es el drive este spin tampoco porque es nueva velocidad esto tiene una sola la secadora de una sola velocidad y lo mismo acá el secado si no quiero que se que ahí está quiero que exprima al máximo pero no quiero que se que porque tengo la secadora acá al lado entonces no me interesa o si mira secado normal vamos a ver estas dos opciones mira lo ves acá si quiero hacerle un esguagado extra ahí está si lo quiero como si estuviera fuera a plancharse también bien y aquí lo que te decía del tiempo por ejemplo yo quiero que dentro de una hora comience pues cuando yo le doy a play ahora le voy a dar a play para que vea cómo funciona el tema este mira aquí está dos horas o tres horas o cuatro y así vamos a seguir hasta las 24 horas mira bien ahora cuando yo le dé a play no va a hacer nada ves ves le di a play y no hizo nada por qué no va a hacer nada pues porque va a comenzar dentro de 12 horas bueno la voy a apagar la voy a encender y ahora sí vamos a probarla vamos a probarla pero yo no puedo quedarme aquí toda la tarde toda la mañana toda la noche según donde tú estés bien vamos a probarla con enjuague y centrifugado esto es sólo para la lavadora y observa lo puse enjuague y centrifugado mira lo que me ha hecho la pantalla digital todo el resto del sistema se ha apagado y sigue enciendo mira no me lo acepta porque va a ser sólo enjuague y centrifugado que esa de apenas 28 minutos ya está programado así esto no tiene otra salida hay que entrar del agua no se ve bien por el brillo de la refleja de la pantalla pero espero que se vea un poco moviéndose el tambor ya va por el minuto 25 yo no he echado detergente no le echado absolutamente nada sin embargo mira la cantidad de espuma que tenemos ahí esto me dice que el principal problema que tenía era la cantidad de espuma y nos hace tomar conciencia sobre la cantidad de detergente que debemos echar bastante limitado es decir mayor cantidad de detergente no implica que quede bien lavada la ropa por el contrario puede que quede mal lavada la ropa ya estamos en el minuto 24 pero yo no voy a estar aquí tanto tiempo mareando la perdiz voy a apagarlo a ver qué hace a ver si drena debe drenar ya no queda agua prácticamente efectivamente ahí está mira todavía queda un poquito de espuma pero bueno no creo que sea mucho problema vamos a ver si es cierto o no ya vemos que la lavadora funciona pues vamos a ver cómo funciona la secadora voy a ponerlo en secadora ve que dice drive aquí y observa que no hay ninguna otra opción se ha encendido mira porque tengo aquí el time drive pero no vamos a ver si funciona el auto drive es todo lo que dice drive aquí son funciones individuales individuales mira este secador individual secador individual secador individual secador individual entonces ya aquí tenemos la lavadora individual y acá de este lado lavadora y secadora es decir cuando venimos acá que ponemos normal observa ahora cuando yo pongo normal vas a ver cómo se enciende todo mira allá voy observa la lucecita viste se encendió acá eso me da todas las opciones pero no me interesa eso me interesa el auto drive que dice que por dos horas vamos a ver si es verdad porque está vacía no tiene nada mojado le damos al play ve que te dice alto la altura y acá secado drive y cool pues no se distingue muy bien pero espero que se vea drive y con solamente una desventaja que he leído que tiene está este equipo respecto a las secadoras como ésta es que el tiempo de secado es más largo es decir requiere de mayor tiempo para secar la ropa pero la seca que es lo más importante mira ya vamos por el minuto 1.50 bueno ya vamos por una hora y 22 minutos cuando pongo la mano acá está caliente quiere decir que la resistencia está funcionando funcionando muy bien acá se siente tibio al margen de que hay un cristal y está está cubierta acá en la cubierta se siente tibio entonces yo lo que voy a hacer es que voy a parar la máquina vamos a ver si se quiere detener la máquina como pues sencillo vengo acá y la voy a apagar ahora lo que hace ella es refrescar todo el ambiente todo esto que está tibio caliente ya lo va a refrescar antes de detenerse como pudimos observar la lavadora no tiene absolutamente ningún problema es sólo problemas de manipulación falta de conocimiento o falta de paciencia porque es un electrómetro que requiere de paciencia ya he visto algunos comentarios de una usuaria que se tiró siete horas para probar a efectuar el proceso de lavado es decir que estuvo secando claro ya tiene perros o tiene mascotas y tal por quedarte hasta esta parte del vídeo te voy a dar dos consejos relacionados con estas lavadoras de carga fonte frontal no importa la marca ni el modelo que tengas consejo número uno nunca 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 la cargues por encima de la mitad con la ropa seca ya sé esta es una lavadora de pequeña capacidad pero este consejo vale para cualquier lavadora si puedes meterle dos o tres prendas dos o tres prendas nada más pero no la recargues porque eso es la fuerza y es preferible trabajar o ponerla a trabajar cinco veces cargada por la mitad que ponerla a trabajar una o dos veces nada más y que a los pocos meses se te estropee la lavadora consejo número 2 consejo número 2 cada vez cada vez por si no lo escuchaste cada vez que termines de trabajar con ella te aconsejo que le pases un paño seco tanto al cristal todo alrededor así como a la goma que tiene aquí debajo secas todo y dejas la puerta entra abierta tengo clientes que para garantizar que la puerta quede entre abierta porque hay veces que pasa algún familiar algún niño y empujan la puerta pues se le dejan acá puesto le dejan una toallita un pañito algo que garantice que la puerta no se cierre completamente ¿para qué? para extender la vida útil de la junta de goma que tiene porque se llena de moho y demás pues nada muchísimas gracias por tu elección y recuerda que es importante saber pero es más importante lo que haces con lo que sabes yo espero que ahora que sabes más pues también lo apliques y dale un like a este vídeo si te ha gustado o crees que te ha sido útil nos vemos en el siguiente vídeo